hola hola amigos espero que estén muy muy bien y en esta ocasión les voy a mostrar una puntada muy bonita fácil de realizar para bordar esta flor que es un lirio o para cualquier tipo de flor que quieras siempre y cuando sea una flor grande entonces para esta flor solamente vamos a estar necesitando dos colores de hilo voy a utilizar un color rosa estaré trabajando con doble hebra para iniciar desde la parte de aquí arriba voy a fijar mi aguja y voy a hacer las hadas de forma vertical hasta la otra punta al final del pétalo siguiente solamente hay que fijarnos de que las hebras no queden enrolladas que no queden enredadas más bien y voy a dejar un centímetro y medio de separación nuevamente hago mi línea acomodando que no queden enredadas las hebras y amiga amigo si te está pareciendo interesante esta nueva puntada te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba vídeos seas uno de los primeros en ver los vídeos y si ya estás suscrito muchísimas gracias por seguir aquí en el canal y bueno aquí ya terminé de hacer todas mis líneas de forma vertical si se dan cuenta respetando los espacios y ahora lo que voy a hacer es nuevamente con doble hebra voy a hacer exactamente lo mismo pero de forma horizontal igual voy a respetar el mismo la misma distancia que dejamos de manera que nos vayan quedando formados estos cuadritos vamos a ponerle velocidad para terminar esta cuadrícula ya que tenemos nuestra base terminada así se debe de ver la cuadrícula voy a meter mi segundo color que es este amarillo la verdad estoy metiendo colores muy muy llamativos muy chillones que a lo mejor ustedes dirán no combinan pero van a ver que al final va a quedar muy bonita esta combinación de colores y bueno aquí con nuestro segundo color vamos a estar trabajando solamente con una hebra sencilla de nuestro hilo cristal y puedes comenzar del lado que guste del lado que quieras siempre y cuando tendrás que calcular más o menos la mitad vas a entrar a la mitad del cuadrito del cuadrito que sea siempre y cuando sea la mitad y nuevamente vamos haciendo líneas verticales como el principio salgo al lado dividiendo a la mitad los cuadritos que quedaron por la parte de abajo nuevamente salgo al lado igual amigos les quería comentar que igual ya tengo otras puntadas para bordar también lirios por si quieres ver otras otro tipo de puntada para bordar lirios ya tengo más vídeos en mi canal les dejo el enlace en la cajita de descripción o anclado bueno y fijado en los comentarios igual les voy a dejar la tarjetita por aquí arriba para que vayan a ver los otros vídeos por si gustan hasta aquí vamos bien amigos ya hicimos todas nuestras líneas de color amarillo en forma vertical ahora vamos a seguir haciendo nuevamente lo mismo como al principio solamente que con el color amarillo solamente que con el color amarillo nuevamente trabajamos con una hebra sencilla de color amarillo y nuevamente utilizamos la mitad del cuadrito como referencia como distancia como distancia y así se va viendo entonces tenemos la primera base en cuadritos rosa que es en doble hebra y ahora estamos haciendo la segunda cuadrilla solamente que con un color distinto y en hebra sencilla miren aquí que ya están un poco más avanzado, así se debe de ir viendo, así les debe de ir quedando y así debe de quedar la segunda cuadrilla en color amarillo, vamos a seguir con el color que utilizamos al principio que es el color rosado, igual vamos a trabajar en doble hebra, solo que aquí vamos a trabajar de manera diagonal, así atravesada y tomo mi primer cuadrito y voy a pasar por abajo de las X color rosa en la misma fila de cuadritos en diagonal vuelvo a tomar mi X rosa como lo quieran ver como cuadritos o rombos porque le dimos la vuelta, pero seguimos la misma fila y solamente vamos a ir tomando los cruces en color rosado aquí como este pasamos por las cruces en color amarillo y tomamos nuevamente la siguiente X en color rosa que sería esta nuevamente agarro la siguiente con mucho cuidado de no confundirnos, vamos a seguir con nuestra fila de X rosa aquí ya casi terminamos, agarramos la última porque en el siguiente cuadrito ya no tenemos una X rosada entonces fijamos y así se ve ya que atravesamos toda esa fila de X rosa ahora lo que vamos a hacer es que vamos a respetar un espacio, un cuadrito, una fila de cuadritos amarillo nos saltamos una fila de cuadritos amarillo y salimos en la siguiente recuerden que tenemos que respetar un espacio y nuevamente hago lo mismo, voy de regreso agarrando solamente las X en color rosa agarrando solamente las X en color rosa y nunca me queda en el siguiente cuadrito dice 29 y dice 10 y terminamos de hacer toda esta fila y fijamos la hebra y bueno amigos aquí si se dan cuenta de espacio dejamos una fila libre de rombitos o cuadritos como lo quieran ver continuamos atravesando nuestras X rosas entonces dejaríamos un espacio una fila de rombos que serían estos y nos vamos en el siguiente cuadro que sería esta fila nuevamente para estar levantando las X rosas amigos realmente esta puntada es muy fácil una vez que te ubiques en que fila vas a estar atravesando las X rosas esto es muy rápido solamente tienes que estar pasando abajo de todas las X rosas y listo entonces así vamos a hacer toda nuestra flor todo lo que resta de cuadritos dejamos una fila libre como espacio y en la siguiente atravesamos todas las X rosas así se ven todas las filas ya trabajadas con su correspondiente espacio y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero del lado contrario aquí ya hice mi primera fila entonces nuevamente dejo de separación una fila de cuadritos y en la siguiente salgo aquí ya terminé de dar todas las vueltas al bordado y así se ve resalta más el color rosa entonces si quieres que algún color se note más cuando vayas a hacer esta puntada tendrías que ponerlo como el color base y así quedó esta puntada para nuestro lirio espero que te haya gustado mucho este vídeo que aprendas esta puntada y no te vayas sin suscribirte a Bordados Carla nos vemos en otro próximo vídeo bendiciones y 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